Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Para nosotros poder analizar este tema, nosotros también tenemos que ver históricamente cuál ha sido el comportamiento por parte de Estados Unidos en este tipo de casos. Y tenemos que recordarte cómo Estados Unidos en varias oportunidades utilizó su sistema jurídico en función de sus objetivos políticos. Y esto es una lógica que se ha repetido. Recientemente tenemos el caso de los cinco héroes cubanos que fueron privados de libertad, que incluso las penas que le impusieron no respondían a los delitos que les estaban imputando. Y todo esto es para que, bueno, eran unos verdaderos presos políticos que tenían allí y que luego lo canjearon con otros elementos. Es decir, de que como aquí nosotros estamos viendo que más bien Estados Unidos realmente ha secuestrado, en el caso de la inversionista, una de las inversionistas de Huawei, que fue también privada de libertad en Canadá, y todo es que estaba enfrentando un proceso de extradición para Estados Unidos. Es decir, cómo se utiliza todos estos sistemas jurídicos para perseguir a sus objetivos políticos, políticos económicos, políticos entre otras cosas. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, Estados Unidos ha llevado una recia a sanciones contra el país. Desde el año 2015, 2016, llevó al Estado a crear ese programa importante de alimentación, de llevar alimento al pueblo, como es el CLAP. Y este programa fue el que permitió bajar un poco lo que fue toda esta remetida feroz por parte de Estados Unidos para llevar el hambre a la población. ¿Y qué sucedió? Bueno, el Estado se apoyó de diferentes personas, pero especialmente se apoyó de Alex Saab. Y Alex Saab, evidentemente, comenzó a llevar un trabajo también que luego el Estado, en el 2018, lo trae como enviado especial a Estados Unidos, me imagino, con todos sus órganos de inteligencia, viendo todo este movimiento y viendo también que no había logrado aún los objetivos que se había planteado en Venezuela, pues optó a la solución de que en el año 2020, junto con uno de sus países satélites, secuestraran al diplomático venezolano. Porque es importante decir, desde el 2018, Alex Saab es un enviado especial de Venezuela. Y los enviados especiales de Venezuela, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, también gozan de inmunidad diplomática. Esta figura de enviado especial, por cierto, es muy usada por Estados Unidos. Yo creo que es el país que más utiliza la figura de enviado especial en el mundo. Pero hoy Estados Unidos ha violado, y en esta oportunidad, no solamente que buscó un país para que le secuestrara a un diplomático por sus objetivos contra Venezuela, sino es que en esta oportunidad lo extrajo, lo subtrajo y lo llevó a su territorio. Entonces, hablar de un juicio imparcial, entre otras cosas, yo creo que no. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de este juez Subillán que ya, incluso antes que llegara Alex Saab, decía que había que perseguir a todo aquel que intentara saltar las sanciones que impusiera Estados Unidos, cuando todo el mundo sabe, a la luz del derecho internacional público, todas las sanciones que provengan de un Estado en particular y que tenga efectos extraterritoriales contra terceros Estados, son ilegales. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia. La Iguana.tv La Iguana.tv La Iguana.tv